Yo soy la niña que ya la de la mochila azul La que esparparo y suela por motivos de calor Yo también mucho he sufrido manteniendo una ilusión Ya sabía que qué chiquillo me extrañaba en el salón Para el amor profundo, la edad no estorbe nada Lo más bello del mundo, sin duda, es el amor Nuestros corazoncitos, nomás con la mirada Sintieron que se amaban sin más explicación Ya llegué, mi niño Hoy que volví a la escuela su carita se alegró Y aunque con mucha pena, pero fue y me saludó Una caja de colores le entregó con timidez Y mis ojos dormilones lo miraron otra vez Para el amor profundo, la edad no estorbe nada Lo más bello del mundo, sin duda, es el amor Nuestros corazoncitos, nomás con la mirada Sintieron que se amaban sin más explicación Vámonos, niños Adiós, papi Adiós, papi